¿Qué es lo que se ha hecho? Los muchachos de Uruguay y la gente que vino de Honduras Progreso, estamos a la espera de eso, pero tenemos un equipo base que es con el cual vamos a entrenar más, porque había que esperar cómo se reserva el tema de las inscripciones esta semana. No, los jugadores que el tema ha sido el problema de la plataforma del Vida, que no ha estado disponible. En relación a los muchachos de Uruguay, no han estado en ritmo, han estado jugando y no van a tener ningún tipo de problema para poder jugar. ¿Podrían jugar el equipo? Sí, sí, podían jugar. Si lo amerita el caso, juegan. Bueno, mis expectativas son las mejores. Vengo a sumar al equipo y a salir campeones, que es el objetivo que tenemos. Bueno, a través de gente que me contactó, intermediarios. Y bueno, después sí, ya me puse en contacto con el club y arreglamos todo. Bueno, yo soy un zaguero, creo, con bastante experiencia internacional. Soy fuerte, con buen juego aéreo, con personalidad capaz. Más o menos por ahí. Muy buenas, muy buenas. Tuvimos un viaje cansador. Llegamos, la verdad nos trataron de novela todos los funcionarios, los compañeros, los técnicos. Está todo muy organizado. La verdad que estamos contentos con Nicolás. Bueno, muy contento de estar acá. La verdad de tener otra oportunidad acá en el fútbol de Centroamérica. Ya tuve la posibilidad de jugar en comunicaciones. Así que bueno, nada. Cuando me llamaron no lo dudé porque yo ya terminé el fin de semana pasado de jugar. Pero yo ya tenía todo arreglado hace como un mes. Así que bueno, muy contento de estar acá. Bueno, la verdad que siempre con una gana bárbara donde me toca ir. La verdad que siempre, bueno, por mi posición lo que es aportar haciendo goles. Así que bueno, espero que de mi parte voy a dejar todo siempre. Un jugador que siempre va a todas las pelotas y nunca da una por perdida. Y bueno, después que venga siempre acompañado de los goles. Es bravo, pero yo sabía que acá el maratón es un equipo importante. Así que bueno, como te digo, tuve otras ofertas de otros lugares. Pero ya me había decidido por esta hace un mes y medio donde tenía todo acordado. Y bueno, era solo esperar a terminar el torneo en Uruguay y viajar al otro día para acá. Maratón debuta este fin de semana. ¿El vida, rival de turno? Sí, la verdad que sí. Ya estamos en semana de competición. Así que bueno, estaremos a la orden para que el profe después tome sus decisiones si estaremos o no. Pero si no nos toca estar, vamos a estar apoyando a nuestros compañeros.